A medida que avanzaba el siglo XX, crecía el entusiasmo por la participación electoral. Pero más que ahora, la violencia surgía tanto en las calles como en los colegios electorales. Eran colegios cerrados. Como era muy pequeña la cantidad de policías, se juramentaba a ciudadanos como policías especiales por 24 horas. No portaban armas de fuego, solamente se les proveía de macanas y una placa que les daba autoridad similar a la policía estatal. Esta actuaba en situaciones más serias. La custodia del material electoral, así como su transporte, eran de la responsabilidad de policías, tanto insulares como especiales. Hoy son muchos, posiblemente 25 veces más, los policías que tiene el país, pero ya no son tan necesarios en cada colegio electoral. Hemos ido aprendiendo, aunque lentamente, que votar es todo lo contrario a la violencia. Gracias.